Y acá se dio una situación muy particular, es decir, tanto Milley como Patricia Burri se fueron a los extremos. Y acá la sociología es sagrada, ¿viste? No es un dogma la sociología, es un estudio de los cuales siempre se dice que el voto se gana por el centro. Y tanto Milley como Patricia Burri se fueron a los extremos. Bueno, entonces estratégicamente, ¿qué hizo Massa? Jugó al medio desde un discurso, yo no soy el gobierno, yo vengo por hacer presidente. Y bueno, cautivó más. Entonces los dos extremos fueron los más perdidosos. Milley que saca los mismos votos, que no gana más votos que se suponía que iba a ganar en primera vuelta. Y nosotros los más perjudicados, porque obviamente nosotros desde el planteamiento que hacíamos, desde el orden, desde, bueno, la gente se ve que no lo vio así. Así que, bueno, ahora hay que repensar si el espacio va a seguir, si el espacio, yo espero que sí, yo espero que sí. Porque nosotros, por ejemplo, acá a Marcuara tenemos que seguir gobernando. En los lugares más, digamos, en los lugares más terrenales, por ahí es más fácil ponerse de acuerdo o llegar a acuerdo. Pero a nivel nacional, vos viste, hay muchos intereses o, yo diría, hoy diría más que intereses, más ego que otra cosa. Así que habrá que esperar cómo se dan las cosas. Cuando fue la famosa frase, es la economía estúpido, o con Clinton en el caso, yo diría el peronismo estúpido. Es decir, no hay duda que el peronismo sigue siendo la fuerza más importante política del país, la cual tiene un raigrambre en la sociedad muy profunda. Eso hay que reconocérselo. Esto no es en detrimento, es todo lo contrario. No hay duda que la gente se siente representada por el peronismo. Y los que no estamos dentro del peronismo, o no somos no peronismo, tenemos tantas dificultades que ya ni siquiera nos alcanza juntarnos todos juntos. Fíjate, vos que siempre nos pedían unidad para ganar. Cuando tuvimos la unidad y tuvimos la oportunidad, teníamos prácticamente la elección ganada, nos metimos en una elección interna que lo único que hizo fue desgranarnos, y ahora desconfiguró, porque ya ni sé si podemos seguir llamándonos juntos por el cambio. Es decir, creo que estamos en una crisis de identidad. Hoy creo que estamos en una crisis de identidad, que eso es lo más difícil de las alianzas electorales. ¿Qué va a pasar con el radicalismo hoy? Vamos a empezar de arriba para abajo. Yo diría que con cinco gobernaciones como tenemos, con gobernadores radicales, y una mayoría de diputados radicales y senadores radicales, creo que quedamos con una buena fortaleza, digamos, a nivel nacional, como para que el radicalismo plantee dentro o del marco juntos por el cambio, o una estrategia como partido, pero una estrategia a nivel nacional. Eso es lo que yo espero de lo nacional. Creo que estamos muy bien, hemos recuperado mucho terreno. Antes teníamos dos, ahora tenemos cinco. Así que yo espero que el radicalismo tenga una fortaleza en ese sentido. Eso para Córdoba no va. Córdoba creo que está en las peores de las crisis nunca vistas del radicalismo. Fracasó Negri, fracasó Mestre, fracasó De Loredo, fracasó, digo, fracasó, fracasó y yo también, todos los que estamos. El radicalismo tiene que barajar y dar de nuevo en Córdoba, porque la verdad que no hemos más que tenido situaciones muy complejas. Ahora, también digo desde el punto de vista, si vos ves el mapa de las intendencias, hemos recuperado mucho espacio territorial. Entonces creo que hay que trabajar con los intendentes y recuperar desde los intendentes. Y bajo al departamento, nuevamente vuelve a verse que la fortaleza de radicalismo está en el sur del departamento, con Matías Bodenobi, con el Cali Cariñano, con los intendentes que, bueno, que ahora se van a poner en marcha. Así que creo que hay que tener esa fortaleza y trabajar todo el sector del norte, que es donde tenemos la mayor de las dificultades. Gracias.